Los tiempos cambian, la música evoluciona, la música norteña cada día al ritmo de los tiempos modernos. Estar aquí en este escenario significa estar listos para vivir una experiencia más con el público exigente. Orgullo de Sonora, tierra que vio nacer a un hombre con estrella y un corazón de oropel rodeado de elementos profesionales. En primer término tenemos en la batería de Empalme Sonora, Manuel Pacheco. ¡Hola y buenas noches! Gracias por apoyar la música de los Chacos del Norte. También de Empalme, Ciudad Jardín, tenemos en el bajo a Crisanto Serna. Buenas noches, que se diviertan con la música de sus amigos los Chacos del Norte. Del Meritito Tarachi, en el acordeón con su estilo único, Rodolfo Fito Glamen. Buenas noches a toda la gente de todos los pueblos de Mocillo. Gracias, buenas noches a todos. La primera bolsa y bajo sexto de Porno Sonora, el mero Chaca de la música norteña, Sergio Vega. ¡Gracias! ¡Gracias, Hermosillo! Muchas gracias por el apoyo que le han brindado nuestra música de Chacos del Norte. Muy contento de estar con ustedes hasta la noche. ¡Hola, qué tal, mis amigos Hermosillo! ¡Como se oye un grito para empezar! ¡A ver, nos oye! ¡Cacho! ¡A ver, nos oye! ¡Por qué falta palabras para decirte! ¡Estoy preso entre las redes de un poema! ¡A ver, nos oye! ¡Cacho! ¡A ver, nos oye! ¡Vamos, Chacos del Norte! ¡Todos los palmos arriba! ¡Cómo se ven! ¡Arriba las mujeres! ¡Sí, señor! Tú eres chiquillo, qué alegría Jugaba la guerra, noche y día Saltando una verja, verte en mí Y así, en tus ojos Y así, en tus ojos Puedo descubrir La hermosa decía Que eras mía Nunca tú me hacías Compañía Desde que te fuiste Yo no sé Yo no sé ¿Por qué? La ventana Es más grande Sin tu amor Y la luz que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Tú sabes, mi amor La noche es bella Presiento que tú estás En esa estrella Y el gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé qué sabrás De mí sufrir Porque en mis ojos Una lágrima ¿Cómo se oye la respuesta, Sergio? Querida, querida Vida mía El flejo de luna Que reía Si amar es pecado Culpa mía Te amé Echa en el fondo Que es la vida No lo sé Y el gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Tú sabes, mi amor La noche es bella Presiento que te estás En esa estrella Y el gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé qué sabrás De mí sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Si les gustó Le brindamos un aplauso A Sergio Con el sentimiento Cien por ciento Chaca Treinta años para ustedes Porque sobran razones Para decirte Para decirte Títito Porque faltan palabras Para explicarte Porque tiene sentido Por ti la vida Porque tanto te quiero Y porque te extraño Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Me hacen una cosquilla De contrabando Porque cuento los días De aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron la nieve Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Porque con nada compro Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tu lado De nuevo cuento el sentimiento Del mochillo fuerte Dice Y gasté tú Ustedes todos los dicen Y contigo se abrieron 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 Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida ¿Cómo dice? De mis treinta ¡Arriba Hermosillo! ¡Segio Vega! Esto es de lo nuevo, nuevo de Sergio Vega Se llama Enamorado Enamorado estoy Enamorado Enamorado de ti Enamorado ¿Cómo se llama? Estoy tan enamorado Enamorado de mi vida Enamorado Enamorado de ti Enamorado Este cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí ¡Guapa! A ver, todos los palmos arriba Sé Carla Moise Pero nunca sí te juro Que nunca, nunca te he de dejar Aquí tengo tu pañuelo Aquí tengo tu pañuelo El que me hace suspirar Conserva todo tu pañuelo Y aquí yo solo me hace suspirar Y aquí yo solo me pongo a soñar ¡Gracias! 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 ¿Estamos contentos? Esta noche es una noche Muy especial para todos ustedes Sergio Vega presenta Lo más nuevo, nuevo El material más reciente Y todos sus 5 LPs Si alguno de ustedes Tiene alguna petición Con gusto Lo vamos a complacer Vamos a ver ¿Cuál es la que quieren escuchar De Sergio Vega? Más pienso en ti Con olor a hierba A través de la luna El dólar doblado Las parcelas de Mendoza ¡Sí me dejas ahora! ¡Qué bárbaros! Son muchos éxitos Todos esos los vamos a complacer Y vamos a enviar a esta selección Que se llama Con olor a hierba ¡Esas palmas arriba y todo! Retupando las canteras de tu oído ¡Chaca! No te salga el de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hierba No te salga el de mis brazos No te salga el de mi troca Que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Y cuando el sol se está metiendo Y en tus ojos ríen las estrellas Y en mi espalda siente el frío De la oscura noche que se acerca De la oscura noche que se acerca Los Chacas del Norte Quiero que nos confundamos Con el pasto y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama y hojas No te salga el de mis brazos Y mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Y cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda siente el frío De mi oscura suegra que se acerca Yo te soltaré despacio de mis manos Y así en fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Mimbo compró unas parcelas De un ranchito abandonado Con unas matitas verdes Que no se come el ganado Pero no se daba cuenta Que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba Sobre el cañón de la rosa Era un vuelo de rutina De ver cómo anda la cosa Desde el cielo divisaron Las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente A Paz y Gán regresaron Y un helicóptero verde Otro día les mandaron La policía federal Al verso la que ya siembra Cerraron todos los puentes Caminos y carreteras Cortaron todas las luces El pueblo quedó en tiniebla Las torturas en tu cuerpo Nunca jamás se te olvida La tabla, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile en polvo y minerales Se me escapaba la vida La confianza mata al hombre Dice un refrán muy sincero Por eso Mingo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró esos terrenos Ahí están mis amigos Si les gustó le brindamos de nuevo Cuenten ese aplauso que se oiga merecido Para Chaca del Norte De Sergio Vega Esos son los corridos bien pesados Que solo Sergio Vega puede hacerlo Para ustedes También con sentimiento Que solo llega al corazón El amo sigue solicitando las canciones ¿Cuál otra? A través de la luna A través de la luna Como la lluvia Piel de Ángel La Rosita Eres mi estrella Que bárbaro Son puras canciones Pero bien perronas De Chacas del Norte Todas esas van a salir en vivo En esta noche Dígame Que saquen al perico Esos son éxitos Que solo Chacas del Norte Puede hacerlo realidad En esta noche en Hermosillo Para todos ustedes Un saludo para toda la Rosita Que nos acompaña A todas las damitas guapas A todos los compas de Sombrero Un saludo cordial También a sus amigos Chacas del Norte Otra selección Para seguir disfrutando De esta primera actuación musical De Sergio Vega Esto se llama Comprendí tu pena Ahora sí ya comprendí tu pena Descarreada en el mundo de ayer En mis brazos está la esperanza De poder ser feliz en mi piel Nunca, nunca te voy a dejar Porque siento quererte muy fuerte Y aunque griten de envidia y de rabia Te querré hasta que venga la muerte Dicen todos que es puro interés El amor que me brindas a mí No te ofendas mi vida Por eso Diosito nos quiso reunir ¡Sergio Vega! ¡Sergio Vega! ¡Sergio Vega! ¡Sergio Vega! Conmigo, mi amor Ya no temas Ahora sí para siempre eres mía Que mis brazos no te arrancarán Que Diosito nos cuide y bendí Nunca, nunca, nunca te voy a dejar Porque siento quererte muy fuerte Y aunque griten de envidia y de rabia Te querré hasta que venga la muerte Dicen todos que es puro interés El amor que me brindas a mí No te ofendas mi vida Por eso Que Diosito nos quiso reunir Ahí están las elecciones de Sergio Vega Para todos ustedes Ya están llegando los saluditos Y queremos enviárselos Claro que sí para Carmen y Luis Claro que sí, saludos cordiales Díganme El amo sigue solicitando Que saquen al perico En lo más profundo En lo más bonito del corazón Se llama Piel De Ángel Los Chacas del Norte Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la de De él Este refugio de seis a nueve De él De seis a nueve Tiempo de amar Amor a oscura Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra A este amor que vive en penumbra Que en mi piel te nombra Que en mi piel te nombra A escondida Tengo que amarte A escondida Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondida Cada tarde Te siento Bien bien chaca Bien chaca Todos los palmos Arriba Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Pero vivimos a menores Por ser como soy a escondida Tengo que amarte A escondidas como un miedoso A escondidas cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas cada tarde Te siento bien de ángel ¡Ándale Luis Carlos! Si les gustó, les brindamos un aplauso Es el material más nuevo de Sergio Vega Que viene grabado para AVE Records Tenemos una noticia muy buena para todas las personas Que se habían quedado allá afuerita Que se habían terminado los boletos Y hay boletos a la venta y en taquilla Para la gente que nos está escuchando Véngase porque esto está bien Vamos a decirle cómo está La gente que estamos aquí adentro A los de allá afuera ¿Cómo está? Vencen un pequeño quemón Esto está bien Machine Ring Y tenemos al número uno De la música norteña Sergio Vega Tenemos un saludo, claro que sí Para el Rancho de Inmaculada Que saludan a Sergio, claro que sí Ahorita vamos a complacer con esa canción Es una melodía también al ritmo de cumbia Que lo saquen Que lo saquen Se llama Que saquen Al Perico Eso fue bonito Vamos 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 bien ¡Humba! Sergio Vega En un baile que yo estuve Fue en Hermosillo No pudo olvidar Conocí yo a Federico Con un apodo muy tururú El Perico le decía Y era su covivo antes tirar Y era la panchanga que esperaba Tremenda bronca que habría de armar Y al baile donde él llegaba Tremenda bronca que habría de armar El baile estaba en su punto La gente no paraba de entrar El grupo estelar tocaba La gente se dispone a bailar De pronto que entró el Perico Y su presencia empezó a estorbar Más pronto le armaron coro Y toda la gente empezó a gritar Más pronto le armaron coro Y toda la gente empezó a gritar ¡Que saquen, que saquen, que saquen, que saquen el Perico! ¡Que saquen, que saquen, que saquen, que saquen el Perico! ¡Que saquen, que saquen, que saquen, que saquen el Perico! Si nos sacan al perico, este lindo baile se va a acabar Si nos sacan al perico, tan linda fiesta nos va a arruinar ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Que lo saque! ¡Que lo saque! ¡Sáquenlo! ¡Nomás no se vaya a equivocar de mi man, compa! ¡Esto solo es una cumbia! Un baile estaba en su punto, la gente no paraba de entrar El grupo estelar tocaba, la gente se dispone a bailar De pronto que entra el perico y su presencia empezó a inquietar La chaca le armaron coro y toda la gente empezó a gritar ¡Más pronto le armaron coro y toda la gente empezó a gritar! ¡Que saquen, que saquen, que saquen, que saquen al perico! ¡Que saquen, que saquen, que saquen, que saquen al perico! ¡Que saquen, que saquen, que saquen, que saquen al perico! Si nos sacan al perico, esta linda fiesta se va a acabar Si nos sacan al perico, este lindo baile nos va a arruinar Si nos sacan al perico, ya ni los chacas querrán tocar ¿Cómo sigue ese aplauso? Estas son selecciones que Sergio Vega tiene para todos ustedes Y todos ustedes la transforman en éxitos a través de todas las radios Un saludo para ustedes que sintonizan las canciones de Sergio Vega En todas las radios, pero bien potentes Les comunicamos a la raza que está afuera Ya están a la venta los boletos Para que pasen, porque eso está bien Machine Ring Sergio Vega tiene todos sus éxitos Y también tiene un corrido que es algo inesperado Un corrido inédito que le va a tocar un rato más Sergio Vega Esta selección es algo que nos da mucho miedo Se la queremos enviar a ver si les gusta Si les gusta vamos a aplaudir fuerte, fuerte, fuerte Se llama Si me dejas ahora Si me dejas ahora Seré capaz de volver a sentir Me enseñaste de todo Y enseñaste a mi alma a depender de ti Porque ataste tu piel y tu boca a mi boca Y grabaste tu piel y grabaste Y grabaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me vejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora Si me dejas ahora Es mi vida y vas Y volver a sentir Me encaminaste a tu mano Y ahora dejas que me hunda y me lodo Y me cuesta trabajo creer Que rápido tengas corazón Que lo he sido en tu cadena de amor Tan solo eres la voz Que tu escalera un perdaño Y que no te importa pisar Y hacerte daño Yo estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien me tiene idiotizado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Arriba hermosillo Si me dejas ahora Mi espíritu será de las de ti No hay ganadía y noche Sintiéndose soñador y quijote Porque ataste tu piel a mi piel Y tu boca a mi boca Y clavaste tu mente en la mía Como un espada en la roca Y ahora me vejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Como se oye hermosillo A todas las personas que apoyan nuestra música Mil gracias A todas las personas que estuvieron Viendo a Sergio Vega por la tarde en la televisión Alza la mano que envió Sergio Vega ¿Quién más? A ver Por supuesto a través De su canal consentido Telemax Y de su programa preferido Que se llama Fuerza Grupera Y para cuál queremos Que suba este escenario El conductor de Fuerza Grupera Ricardo López Gracias mi loco Que bueno el raza Arbacillo ¿Cómo están? Buenas noches Que placer saludarlos De veras Muchas gracias por ese apoyo Para Fuerza Grupera Me da mucho gusto saludarlos De esta manera En este gran escenario Con mi compa Sergio Con mi compa Fito Con todos los chacas Y como se oye este grito Para los chacas Si señor De veras Que todo esto Que ustedes están disfrutando Van a tener la oportunidad De solicitarlo A través del programa Más Chacalón Que se llama ¿Cómo? Gracias por ese apoyo Bueno Más delantito Más delantito Una de las personas Que están aquí presentes Se va a poder Ir en un carrito ¿Qué hubo? ¿Eh? Que levante la mano Todos los que vinieron a Pincel ¿Quiénes vinieron a Pincel? A ver allá atrás ¿Quiénes vinieron a Pincel? Ah bueno Pues los que se vinieron a Pincel Ahorita se van a poder Llevar un carrito Para que se lleven A la morra Al mirador ¿Qué ole? Me han dicho Que se pone muy chilo Para los miradores Pero bueno Vamos a dejar Que los compas Sigan con su música ¿Qué ole? Para ellas Una canción para ellas ¿Cómo se llama? Mujer bonita ¿Cómo? Un homenaje Mujer bonita Un homenaje Para todas las mujeres Que nos encantan A todos los hombres Y esto que se llama Mujer bonita Más adelante Se van a llevar Un carrito Bien chacalón Cortesía de los chacas Gracias por ese apoyo Para Fuerza Grupera Y ese grito Para recibir esta canción Y dice Échale mi compa Esta selección Es un pequeño homenaje Para todas las chicas guapas Que están presentes Mujer bonita Se le enviamos Con mucho gusto Es una mujer bonita Se la canto bien prendido Pero mal correspondido Ay pobre Ay pobre Ay pobre De mi Quintita Si la vida Me pidiera La vida Yo le entregaría Si en su Obras Muriera Ay que Muerte Tan feliz Le puse Dos papelitos Juntito En su ventana Pero no Me dijo Nada La ingrata Se rió De mi Si acaso Por un milagro La suerte A mi Me cambiara Y de mi Te enamoraras Ay yo sería Tan feliz Es una Mujer bonita Que se ha cruzado En mi vida Ya de ser La consentida La mujer Que adore De yo Con permiso Esta fue La primera presentación musical Del Chaco Del Chaco De la Música Ordeña Sergio Vega Ese grito Gracias En un momento más Regresamos Con más música Con permiso Sergio Vega Ahorita aquí está Mira para que le tomen Todas las fotografías Sergio te hablan Tus admiradoras Hermosillo Por acá Por este lado Son muchas elecciones Que tenemos En esta noche Para todos ustedes Éxitos que no han escuchado En la primera actuación Ahora es el turno Ahora para escuchar De nueva cuenta Al Chaco De la Música Norteña Párense Porque ha llegado La segunda actuación De Los Chacas Del Norte De Sergio Esa rosita tan linda Me trae muy ilusionado Y siento que poco a poco Ya me estoy volviendo loco Hasta me soñé Pasado El pueblo es la más bonita Por eso es que es muy chiflada Pero vas a ver Rosita Que conmigo se te quita Cuando estés enamorada Todos dicen que es un sueño Que me llegues a querer Pero yo he de ser tu chaca Y tú serás mi mujer El pueblo es la más bonita Por eso es que es muy chiflada Por eso es que es muy chiflada ¿Quién está a querer? Pero yo he de ser tu chaca Y tú serás mi mujer Ahí están otras selecciones de Sergio Vega, la Rosita Tenemos más saludos, tenemos muchas canciones para todos ustedes Para los Malvis, claro que sí, para Verónica Que no ha podido llegar a Agua Prieta Saludos cordiales Nos están solicitando por aquí abajito El Amo ¿Cuál otra selección también? El Amo de sus corridos bien pesados ¿Cuál otra? A través de la luna El Inventario, están solicitando Tenemos un saludo para María Salomeo Osorio, claro que sí Y Judith Guadalupe Acuña Otro saludo dice Sergio, te quiero mucho Y a todos los chacas, claro que sí A Mayra también Pues seguimos adelante con más música ¿Quieren seguir bailando? Aquí está Sergio Vega, ¿quieren seguir bailando? Esta selección se llama Mi mayor necesidad Los chacas del norte Desde que te conocí Cambió mi suerte Y mis suspiros Mis pensamientos son para ti Porque tú eres algo así Como la brisa O sea las flores Así mi amor necesita de ti Quiero pedirte que no más salga y veas Como la tierra al sol Como la tierra al sol Y quiero que no sorprendan las flujas mañanas Embriagados de amor Embriagados de amor A ver esas flujas arriba Que se vean Arriba las mujeres Sí señor Mamá Y un saludo para todos los compas Que gustan la música De chacas del norte Cuando estén lejos de ti Yo no te olvido Cuando hay fronteras Mi pensamiento vuela hacia ti Porque tú eres algo así Como la brisa Rosa las flores Así mi amor necesita de ti Quiero decirte lo que eres para mí Mi mayor necesidad Mi mayor necesidad Y quiero pedirte no vayas a olvidarme Porque moriría por ti Porque moriría por ti Guapa Como reyes vale Ese aplauso fuerte Con otra selección No hace chacas del norte Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Pues soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También Agua Prieta De esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Por mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi raza Los nuevos cadetes Para estar alegre Cantando ya me despido Del rancho querido Del rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de La Palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Esos corridos bien chacas Que solo Sergio Vega Puede hacerlo Seguimos adelante Que bárbaros Un sin fin de canciones El joven de la bazooka Moriré por ti Para Ramsés Vaca Ahorita vamos a complacer Claro que sí También tenemos un saludo Para Jesús Vallejo Y Fernando Vallejo De Alejandra y Miriam Con la canción El gato en la oscuridad Vámonos Que grandes elecciones Están solicitando también Un saludo y un beso Para Sergio de Marlene y Eli Con la canción La Rosita Ahorita vamos a complacer Por supuesto Para Rafael Vaca Un saludo cordial Claro que sí Rafael Ramsés Ramsés Vaca Ok Ahí está el saludo cordial Para él Claro que sí Dígame Dos ramas iguales ¿Cuál otra? Vamos a ir a otra selección De las grandes elecciones De Sergio Vega Se llama Tu retrato No está quedando nada De anoche y madrugada Lo tengo que besar En mil manos Tú vives todo el tiempo De besos y caricias Te voy a desborrar Tus facciones Tus facciones Se encuentran maltratadas Rompidas las esquinas Pero conmigo estás Donde quiera que voy Y donde te me antojas Te tengo que besar Te tengo que besar Tu retrato va desapareciendo Yo me voy consumiendo Ya no te miro igual Tengo miedo que vayas a romperte No viviré sin verte No viviré sin verte Y me tengo que matar Música Tus facciones se encuentran maltratadas Rompidas las esquinas Pero conmigo estás Pero conmigo estás Tengo que vayas a romperte No viviré sin verte Y me tengo que matar Ese aplauso fuerte Que se oiga para Sergio Vega Otra de las elecciones Que tenemos para todos ustedes En esta noche Aquí en Hermosillo El joven de la bazooka Sigue insistiendo Mi compa ahorita Complacemos Un saludo muy cordial Muy especial Para las chicas guapísimas Las chicas Treviño Que nos acompañan En esta noche Saludos a ellas Para la jaiba Manjarres de Ciudad Obregón Aquí está la jaiba Con nosotros Claro que sí Vamos a enviar esta selección Para seguir bailando Cien por ciento chaca El inventario Arriba Hermosillo Tengo una vaca vieja Que ya de vieja Le se lo da Tengo un caballo pinto Que ya no quiere más caminar Tengo unos pantalones Con agujeros en un lugar Que cuando viene el frío Ya ni parado me puedo estar Que cuando viene el frío Ya ni parado me puedo estar No me siento nada bien Que me traigan al notario No me siento nada bien Que me traigan al notario Todo lo que tú tienes Quiero hacerte un inventario Todo lo que yo tengo Quiero hacerte un inventario Guapa A ver si no te puede A ver si no te puede A la chiquitita Tengo la cama Duermo en el suelo ¿Qué voy a hacer? Dejo una olla vieja Con agujeros Soy tu mujer En ella sin pujero Cuando se vaya ¿Qué voy a hacer? En ella sin pujero Cuando se vaya ¿Qué voy a hacer? No me siento nada bien Que me traigan al notario No me siento nada bien Que me traigan al notario Todo lo que tú tienes Quiero hacerte un inventario Todo lo que tú tienes Quiero hacerte un inventario Guapa Ya te colaste chiquitita A la polla De pronto periquito Me dijo Sergio Ven para acá Carajo animalito Me ha recordado Una cosa más El gallo y el perico Me están faltando Para empezar Sin duda Que hacen falta Me están sirviendo Para despertar Sin duda Que hacen falta Me están sirviendo Para despertar No me siento nada bien Que me traigan al notario No me siento nada bien Que me traigan al notario Todo lo que tú tienes Quiero hacerte un inventario Todo lo que yo tengo Quiero hacerte un inventario Guapa Nos vamos a amanecer Haciéndoselo Mija Que tiene de tocho Por ocho Mi alma Ahí estuvo esa selección El inventario Se la enviamos Dígame El día que pueda Se están solicitando Con la luz De un rayo De las nuevas Nuevas El amo Moriré por ti ¿Cuál otra? El gato en la oscuridad ¿Cuál otra quieren por acá? El joven de la bazooka El día que puedas A través de la luna Como la lluvia Por acá ¿Cuál? Mi arrullas Mi arrullas Vamos a complacer Con esta selección Dice El día Que pueda Esos palmas Arriba Todo mundo Ahora me voy Me lo repita Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Mil botas Vaqueras Libares Y camisas Y un par de pijamas Para no volver Ahora me voy No me lo repita También me he cansado No me canta mentira De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez Y el día que puedas Te mandas con alguien Queridas de mi propiedad El libro de blanca El libro de blanca nieve Es que yo te leía Las cosas que un día Pudiera extrañar Pudiera extrañar Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelven sin rumbo Que no vuelvan más Nunca más ¿Cómo se oye ese grito? Que vivan los sacos Que vivan los sacos Las libros Las libros comunes Las tiras al aire Las cosas que un día Pudiera olvidar Y el día que puedas Y el día que puedas Te mandas con alguien Las cosas que heridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelven sin rumbo Que no vuelvan más Nunca más Chacos del Norte Otra petición más Ahí le enviamos Puras canciones 100% Chaca Con una caricia Alegras mi vida Me tocas el alma En lo más profundo Y con tu abandono Desgarras mi alma Y aunque sea de día Y no esté nublado Se oscurece el mundo Por una mirada De tus lindos ojos Ya probé de todas Las clases de vino Dime ya Dios mío ¿Cuál es mi pecado? Antes que él me muera Yo quiero olvidarla Aunque vuelva conmigo Vamos todos cantando fuerte ¿Cómo dice Hermosillo? Creo que ya me han visto ¿Cómo dice Hermosillo? 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 Pues te quiero mucho Y solo Dios lo sabe Que en toda mi noche Yo te mando un beso A través de la luna Quiero que regreses De nuevo a mi lado Mi alma se marchita Al igual que las flores Quiero que regreses Y ya estando conmigo Que se quiebre el mundo Si desgran el cielo Y se desgran el cielo Y yo sé que los mares Creo que ya me han visto Platicando a sola Gritando hacia el cielo Pues te quiero mucho Y solo Dios lo sabe Que en toda mi noche Yo te mando un beso A través de la luz Soy como el potro salvaje De la sierra Soy solitario Que voy por el camino Soy solitario Que vivo a mi manera Me han puesto vallas Montañas y fronteras Y no me asusta Ni el rugir de mi suegra Si, 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 si No les pido parecer Soy como el potro salvaje De la sierra Que corre libre Y relincha donde quiera Muchas mujeres Por mi vida han pasado De varias bocas Las mieles he probado La vida es dura Y solito le hago frente Si, 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 si Más vale solo Que mal acompañado Si, 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 si No les pido parecer No les pido parecer Soy como el potro salvaje De la sierra Que corre libre Y relincha Y relincha donde quiera Muchas mujeres Por mi vida han pasado De varias bocas De varias bocas Las mieles he probado Me han puesto vallas Morenas y fronteras Y no hay ninguna Que no le haya brincado Si, 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 si No les pido parecer Soy como el potro salvaje De la sierra Corre libre Y relincha Y relincha El gato en la oscuridad El gato en la oscuridad Enamorado Si me dejas ahora El dólar doblado El amo Vamos a ver Nos queda la última selección Con esta nos despedimos Agradeciendo a toda la gente De Hermosillo Y le recordamos Que el carro Se queda en Hermosillo Y le invitamos a que Pues vea el programa Fuerza Grupera Ahí se van a enterar Cómo se va a quedar Ese carro aquí en Hermosillo Otra selección Sergio Con Juan Vamos a despedir A este público Tan bonito A ver cuál Miren Vamos a hacer esto Son muchas selecciones Que quieren escuchar Es una sola canción Es que nos queda Vamos a hacer un papurrí Un pedacito de cada una Son Los Chacas del Norte De Sergio Venga Una troca americana Con placas de Colorado En ella, Carlos y Acaba Él y Ponchito Alvarado Y en la ciudad, Hermosillo Al Hipódromo han llegado Retumbando las cavernas De tus oídos Chaca En San Luis rio Conrado Los narcos Hicieron nido Escala del contrabando Que pasa Estados Unidos Con billetes el gobierno Él deja libre el camino Lo miraron bajar de la sierra Cuando apenas el sol Se asomaba Preguntando por un comandante Que violó a su mujer Y a su hermana Y también le tomó Unas matitas Que cada año Yo se las compraba Y el parrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó un Valdemar de los llanos Va buscando a un carbón comandante Y en la cara Y en la cara de pocos amigos Dice que va a partir de sus leñas Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñe a sembrar Pero todo era tristeza Y vivía en la pobreza Tuve que cambiar Cuando murió tu padre A la sangre mis amores Ya venías en camino Y muy pronto verías la luz Yo la vine a sufrir Y otra vez lloré mis labios Y tú muy chiquitito Quedaste huefanito También sin padre y madre En el mundo igual que yo Llevaré tu recuerdo Muy dentro de mi pecho El día que el destino Me marque mi final Pero vine contento Porque después de muerto Te seguiré queriendo Mi huérfano al azar Gracias amigos por estarnos acompañando Les recomendamos Próximamente está por salir Un material de Solo Corridos Los que escuchamos en esta noche Sergio Vega Solo Corridos Gracias Hermosillo Los llevamos siempre en el corazón Gracias Estoy encadenado Por siempre a tu recuerdo Por más que pase el tiempo Siento quererte más Como voy a olvidarte Sería engañarme solo Cuando ha de mi testigo Que me ha visto llorar Con permiso Esta fue La presentación musical Del número uno De la música norteña Sergio Vega Y sus chacas del norte Gracias Hermosillo Los llevamos siempre al corazón Gracias Esta selección es un poquito de pilón Para toda esta gente Que apoya en grande La música de chacas del norte Y como se oye ese grito Que Dios nos bendiga Gracias Llega la noche Y más pienso en mi amor En esas cosas que me gustan Miro la luna Con su resplandor Las estrellas A su alrededor Agradecido Siempre Siempre Porque a mi paso Te encontré Eres el ángel Que siempre anhelé Y en mis noches Yo siempre soñé De los primeros éxitos De los primeros éxitos Que escuchamos De chacas del norte Con tu llegada Cambiaste todo Cambio mi vida Cambio mi vida Cambio mi suerte Si tú me curas Si tú me curas Esta sedida Hasta los hornos Juro llevarte Gracias Gracias amigos Con esto nos pedimos Les prometemos Volver muy pronto Esto fue Los Chacas del Norte Gracias Por supuesto Nosotros somos Para todos ustedes Otra selección más Del Chaca de la Música Norteña Sergio Vega Vamos a ver Ponernos de acuerdo Moriré por ti Si me dejas ahora Piel de ángel El gato El gato en la oscuridad Ahí les va para todos Los Chacas del Norte Pero un chiquillo Qué alegría Jugaba la guerra No se iría Saltando una verja Vete a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrieron La derroza decía Que eras mía Un gato Un gato me hacía Compañía Desde que te fuiste Yo no sé ¿Por qué la ventana Es más grande? Es más grande Es más grande Te envía No sé qué sabrá No sé qué sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Una lágrima No sé qué sabrá No sé qué sabrá No sé si no Lo voy a hacer